Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chevalent, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Watchdog, chicos Ya casi avanzando bastante, no sé cuánto que es, la verdad, pero siempre digo lo mismo, pero hemos avanzado más de lo que ya habíamos avanzado anteriormente Y tenemos un nuevo miembro en la banda, que es un hacker profesional, y vamos a ver qué onda Veamos Un saludo Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. estoy equivocando veamos creo que lo mejor que podemos hacer es seguir un poco analizando esto la verdad tenemos guardias por todos lados por lo menos tenemos esa cámara que ya la puedo deshabilitar porque ya tengo eso pero fíjense que aquí ahí está esto entonces tenemos que hackear el acceso a eso eso es como nuestra fuente principal de información la verdad entonces yo no sé si la verdad valga la pena estar acá arriba eso es un robot normal no voy a creo que como les digo no voy a estar aquí voy a irme al otro sitio que está bien lejos ni siquiera es que esté cerca entonces puedo entrar con el robot por un montón de lugares y ahí hay algo que recoger o sea un poco raro entonces tengo que supuestamente necesito acceso entonces yo aquí la única forma que veo vamos a entrar la verdad es entonces creo que hay que fijarnos bien por donde vamos a hacer el acceso o sea el acceso a la mierda está porque por ahora no tenemos acceso a ningún lado o sea si vengo hacia acá es porque quiero agarrar esto que me está marcando acá que está muy cerquita así que aproveché de agarrarlo pero bueno ahora sí voy a volver y voy a chequear un poco mejor el tema porque necesito llegar a tener acceso a esto entonces fijémonos que desde aquí por lo menos yo no tengo acceso a nada o sea absolutamente nada y mi autito tampoco es que tenga acceso por acá a algo fijémonos y no tiene acceso a nada tal vez tal vez probablemente por acá sea un buen sitio no eso nada que ver tal vez en la siguiente torre o sea en esta podamos tener acceso a algo no lo sé otra puerta cerrada sin acceso necesitamos obviamente tener acceso a acá arriba o sea que es donde queremos entrar pero tengo que encontrar alguna rendija que me dejen tirar a mi robot por el lugar que hasta el momento no lo encuentro me parece que esto es lo mismo que no esto no es lo mismo que yo hice la última vez esto hay que analizar un poco esa mierda está atrás mío voy a si esa mierda está atrás mío tal vez tal vez vamos a llegar desde arriba tal vez no sé no sé estoy como un poco todavía analizando el tema porque no tengo muy claro cómo funciona o sea cómo vamos a entrar eso es lo que no tengo claro no pero les digo que tal vez por acá si sea el sitio si vemos desde acá tenemos un acceso o sea si está acá abajo oye si si está ahí aquí al lado mío veamos probablemente yo creo que como les digo por acá sea el lugar creo es como lo que más más sentido me da esto porque estoy como en la parte de arriba en el techo deberíamos tener por acá algún acceso a alguna cámara o sea bueno no alguna cámara sino algún deberíamos tener algún exceso de ventilación por acá es lo que siento es lo que yo siento creo que puede ser no estoy seguro pero bueno wow uno nunca está seguro de nada ok 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 eso sí es importante entonces pareciera que aquí por lo menos hay acceso a algo sí ok aquí hay acceso a algo y no necesitamos darnos más cuenta de que hay acceso o sea me tengo que ir si no me van a billar o sea miren ya me vio al saltar de caer o sea metí bulla y me vio ahora tengo que hacer que la bulla se vaya de mí o sea ya no me estés buscando así por decirlo si no no saco nada tengo que esperar un rato vamos a esperar y mientras que esperamos veo que por ahora no me han no me han hecho nada o sea no han no han venido hay un tipo que va a venir y que obviamente va a analizar todo el sitio no creo que sea tan estúpido y no va a analizar la verdad probablemente pueda ser estúpido pero no creo voy a tirarme contra él la verdad voy a esperar que se dé vuelta chicos es la única forma no quiero balas no quiero balas entonces como no quiero balitas ok vamos a hacer el ingreso vamos a hacer el ingreso no veo no veo nada que que me cause problemas por ahora entonces necesito necesito deshabilitar la cámara ok entonces tenemos un pequeño problema tengo que tratar de que no me vea obviamente entonces ya me conecté no 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 ok por todos lados me quieren ver entonces tengo que irme no me ha visto no me vio no me vio no me vio fíjense que ni siquiera me vio el tipo tengo que irme porque créanme ya ya estoy en un nivel de sospechicidad pero nivel dios tengo que ver realmente porque hacer esto si no me van a matar chicos esto va a ser ya lo último por este episodio ya saben suscríbanse déjenme like comenten abajo en un nuevo episodio de watchdog 2 cuídense y compartan mi canal suscríbanse comenten y cuídense